Tu serie favorita llega al escenario en Estados Unidos. Soy Luna en vivo en Dallas. Sábado 13 de octubre, Teatro Verizon de Grand Prairie. El elenco del programa de TV ahora en vivo. Boletos a la venta ahora en AXS.com. Soy Luna en vivo en Dallas. Gracias por ver el video.